Ahora sí soy feliz porque te tengo Ahora sí soy feliz porque eres mía Doy muchas gracias a Dios porque ha cambiado Todo mi pena y sufrir en alegría Que mucho sufrí mi bien cuando te fuiste Que mucho lloré en tu ausencia, todo era triste Le doy mil gracias a Dios porque volviste hacia mí Ahora todo cambió y soy feliz Ahora sí, ahora sí Ahora sí soy feliz porque te tengo Ahora sí soy feliz porque eres mía Doy muchas gracias a Dios porque ha cambiado Todo mi sufrir en alegría Que mucho sufrí mi bien cuando te fuiste Que mucho lloré en tu ausencia, todo era triste Le doy mil gracias a Dios porque volviste hacia mí Ahora todo cambió y soy feliz Ahora sí, ahora sí Me lloré en tu ausencia, todo es triste Gracias por ver el video